Tengo una buena receta para sus plantas, para que estén bien sanitas y para que estén floreando mucho. Miren, aquí tengo mi base de licuadora, le voy a poner 10 cabezas de ajo con todo y cáscara. También voy a poner cáscara de huevo. Eso es buenísimo, mi gente. Entre más cáscara de huevo le pongan, mucho mejor y ajo también. Le voy a poner agua. Mucha agua le voy a poner después que yo termine de moler. Esto le encanta a las plantas, mi gente. Miren, aquí ya puse un botecito con la mitad de agua. Entonces aquí voy a agregar lo que me di, el ajo y la cáscara de huevo. Lo voy a revolver bien para regar a mis plantas. Eso es buenísimo para las plantas, mi gente. Buenísimo. Le voy a poner agua al vaso de la licuadora para que aproveche y yo tengo eso. Ahora, acompáñenme. Voy a regar una de mis flores. Miren, mi gente, cómo me están regalando flores. Otro día les enseño todas las flores que tengo floreando. Así es como yo les pongo esto. Miren, miren qué hermosas flores amarillas. Miren, hermosas, mi gente. Amo mis plantas, mi gente. Les pongo esto porque es muy bueno para que no tengan ningún bicho que le haga daño a mis plantas. Miren, miren, esta planta también me está regalando muchas flores. Miren, mi otras flores, qué hermosas. Luego les enseño que tengo muchas plantas floreando. Miren, miren, aquí también. Miren, qué hermosas flores tienen. Esas están. Mi gente bella, mi gente hermosa. Miren, qué ricas moritas tengo yo aquí, zarzamoras. Miren, es la primera cosecha que voy a tener. Miren, qué deliciosas. Si llegaron hasta el final, mi gente bella, mi gente hermosa, ahí les regalo mis moritas. Gracias, mi gente bella, mi gente hermosa por ver mis videos. Se los agradezco de corazón. Gracias por sus lindos comentarios, por el like. Nos vemos a la próxima.